¡Vamos a suerte! ¡Vamos! 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 La palabra de la paz, la palabra de la paz, que es el río de la casa de la casa, a la casa de los rollos, a la vida de la casa. Haz tu regalo de Licia, ahora mismo me dirijo, no te olvides de Patricia, ni de su Alfonso, su hijo. Mira con sus sueños, que es el amor a la verdad, la palabra de los rollos, y yo la quiero enseñar. Pues la cosa está difícil, y lo digo en mi razón, que se vaya ya la crisis, y viva más o mejor. Ya usó muchísimo amor, yo la quiero enseñar. ¡Vamos! 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 Ambas finají, que cuidan las tradiciones. Ambas finají, que cuidan las tradiciones, que no cobran la ventana, para la planta de los pollos, y lo han que destacar. Con mi copla te agasajó, en este hermoso lugar, tú tienes mucho trabajo, y te dejamos marchar. Y te dejamos marchar, y te atrevo con la brava está, a la planta de los pollos, y lo han que destacar. Y mi mente te recuerda, mira lo que me ha pasado, que se me ha roto una cuerda, y esto se me ha acabado. Y esto se me ha acabado, y lo han que destacar. La planta de los pollos, y lo han que destacar. Y mi mente ahora dirijo, a este noble matrimonio, y le canto a cada hijo, a su Sergio y José Antonio. La planta de los pollos, y lo han que destacar. La planta de los pollos, y lo han que destacar. La planta de los pollos, y lo han que destacar. La planta de los pollos, y lo han que destacar. La planta de los pollos, y lo han que destacar. La planta de los pollos, y lo han que destacar. La planta de los pollos, y lo han que destacar. ha traído al rey del sol para toda esta gente. ¡Qué buena, eh! Para toda esta gente, traigo el pocos divino, con un grito que hace, pero por Dios se llenó. Pues los pocos colocó, me sobran a mil razones, que aquí nos falta el porrón, las tortas y los polvorones. La torta y los olores, hay amigos con un grito, con un grito que hace, pero por Dios se llenó. Vaya un trío de amapolas, empiezo por Angelina, y no olvidarme de Lola, y también a Carolina. Y también a Carolina, que va con el robo de Dios, con un grito que hace, agua bien y el río. A Santo Domingo he venido, fíjate qué está pasando, que aunque hace un poco de frío, aquí seguimos cantando. Año seguimos cantando, que no me tocó con mi río, oye a mi yo que hace, agua bien y el río. Se me ha alegrado la cara, y mi rostro se emociona, cuando aquí he visto a Clara, ofreciendo su limón. Mi compra yo cantaré, con el corazón sincero, esta Bapa don Daniel, que viene con su sombrero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!